Uno es el factor velocidad, es un túnel para alta velocidad, para automóviles, que a esta hora y en este día especialmente, la gente viene súper, súper, súper borracha, ¿no? Pues ni modo, vamos a darle. Vamos a aprovechar este stop. Quiero que revienten el botón de like si les gustan las pedaleadas nocturnas y las bajadas locas sin frenos, así que a darle con todo al botón. Bienvenidos, banda, a un nuevo video explorando la ciudad de noche. Yo soy Sergio y, bueno, muchos de ustedes ya me habían pedido una segunda parte de este video. Esta noche nos vamos a rifar, como siempre, ya que, como saben, estamos en la ciudad de Guadalajara. Esta ciudad, pues la neta, nunca duerme, banda. Siempre hay cotorreo a todas horas, así que vamos a darle. Son las 2.15 de la madrugada. Ya es sábado y estamos a 11 grados, banda. Está haciendo frío. Es noche de invierno aquí en Guadalajara. Muchos de ustedes ya me habían pedido la segunda parte de este video, pero precisamente porque era invierno no me animaba a salir. Pero bueno, ahorita estaba también con un poco de insomnio y dije, pues, qué más da, ¿no? Hay que salir a grabar un poco una sesión nocturna. Siempre es bueno pedalear de noche, banda. Se los recomiendo bastante si no pueden dormir. Pero, por otro lado, se exponen también a que los asalten o a pasar algo, ¿no? Siempre pasa algo de noche, así que vamos a darle y espero que todo vaya bien. Bueno, yo sé que el video anterior les gustó demasiado. A mí también, en lo personal, me gustó mucho. Siempre es bueno salir a esta hora a pedalear porque la ciudad está sola, se siente un poco más de oxígeno, pero también se siente la adrenalina, ¿no? Siempre se siente la vibra en la que tienes que pedalear rápido porque no sabes qué va a pasar. Bueno, quiero aclarar que no soy el único ciclista que sale hasta ahora. Hay muchos más que lo hacen. De hecho, hay una pista de hielo aquí. La verdad es que no he venido. No me llamó mucho la atención, pero si quieren venir ustedes, está aquí en el centro de Guadalajara. Y pues bueno, banda, esta vez no vamos a tomar la misma ruta. Vamos a tomar otra todavía un poco más punk. Vamos a tomar una un poco más underground. Bueno, esta parte se ve bien iluminada, entonces está chido. No está tan punk. Pero bueno, vamos a avanzar hacia allá. En aquella dirección están las calles chidas. Está más difícil saltar, banda, cuando hace frío. Duele todo, ¿no? Y pues bueno, para los que aún no me conocen, soy Sergio. Soy un rider profesional de BMX. Y bueno, mi experiencia con años en el BMX, pues me han hecho muy hábil con la bici, ¿no? Tengo mucha experiencia pedaleando por las calles. Por lo que algunos de mis videos podrían parecer arriesgados. Pero siempre están hechos a conciencia, como profesional. Entonces, esta vez no va a ser la excepción. Y bueno, no importa cuántas veces has caminado. Caminado o pedaleado por las calles de Guadalajara siempre va a ser algo diferente, banda. Justamente, las personas que viven en la calle, supongo que no la están pasando tan chido con este frío que está haciendo. Pero vamos a enfocarnos en lo positivo. Se supone que es viernes por la noche, banda. Se supone que es un día de mucha fiesta. Aquí en el centro de la ciudad, aunque yo estoy viendo todo este lado se ve medio solo. No sé ustedes, pero a mí me gusta cómo suena mi cassette banda. Siento que suena bastante chido. Y con el último servicio que le hice a mi bicicleta, ya está sonando en una sola pieza. De repente hace ruidos muy raros. Pues banda, la calzada, siempre es un lugar mágico. Es donde sucede la magia. El verdadero Guadalajara está aquí. ¡Woohoo! Comida barata. Mariachis. Y chicas fáciles, supongo, para el que se quiera divertir. No me quejo, realmente me gusta mi ciudad. Solo que sí cambiaría algunas cosas, como quizás tener albergues más amplios, porque cada vez llega más gente. Muchas de esas personas a veces no consiguen trabajos, no consiguen empleos. Y pues, tienen que vivir en la calle, ¿no? Por ahí hay unas pequeñas ratas. Estas son las reinas de la noche, banda. Una ciudad sin ratas, no es ciudad. Bueno, algunos de ustedes ya conocen el mercado de San Juan de Dios. ¡Woohoo! Otra rata. ¿Qué les parece si hacemos un challenge? Y contamos todas las ratas que veamos en el camino. Estaría interesante, ¿no? Esto es lo que tienen que conocer de Guadalajara, banda. Quizás cuando vienen de visita, no se adentran tanto como ahorita. Este es el verdadero Guadalajara. ¿Gracias por ver? ¡Woohoo! ¡ город Mi 469! Pues banda uno de los spots Que definitivamente le ha dado vida a mi canal Siempre ha sido San Juan de Dios Ya que Siempre las mejores historias O las historias más underground Se cuentan en este lugar Vamos a tomar esta vez Otra ruta Vamos a subir por acá Espero que todo salga bien Pues bueno banda, quería tomar este camino Pero algo que les quería decir Es que este tipo de caminos Suelen ser largos Y suele ser muy fácil Que te asalten en este tipo de puentes De caminos Porque Estás expuesto y los barandales Prácticamente no te dejan correr Y en caso de que quisieras bajar rápido con tu bicicleta No podrías porque Tendrías que hacer mucho zig zag Entonces Vamos a cambiar de ruta Hay unas escaleras por aquí Por ejemplo estas escaleras están en línea recta Lo único que tenemos que hacer es correr rápido Tenemos que correr rápido y esperar lo mejor Pues bueno banda, este lado Es el lado bonito de la ciudad Es el lado que está iluminado El que se le muestra a los turistas Pero yo sé que ustedes no quieren ver esto Sé que ustedes quieren ver El lado salvaje de la ciudad Así que Y bueno la verdad estaba un poco escéptico Sobre salir hasta ahora Aquí en chingados En su sano juicio Se le ocurre salir hasta ahora Pero bueno Me motive Creo que es una buena oportunidad Wow Chequen este puente banda Honestamente ustedes pasarían por allí de noche De día está muy nice este puente Pero ahorita Creo que no es buena idea Y qué decir de estas escaleras Creo que tampoco es buena idea Pues bueno banda Este pequeño amigo Llegó a su fin el día de hoy No sé exactamente qué le habrá pasado Pero parece que no le fue nada bien Un like es una oración para él banda Pues bien banda Repasemos Mi propósito de esta noche Es intentar Algo nuevo Estoy pensándolo bien Pero si es un poco arriesgado Y bueno Básicamente se trata De ir a toda velocidad En uno de los túneles más rápidos de Guadalajara Es un túnel Pues diseñado para autos De hecho si pueden ver la niebla Quizás Con la cámara no se pueda ver Pero tenemos neblina banda Eso significa que si está haciendo frío No sé si vieron mi último video en Querétaro Estuvo bastante divertido Le dimos con la banda local Salieron trucos bastante chidos Que no vas a ver en otro lado Así que si no has visto mi video de Querétaro Después de este va a ser el penúltimo que subí Así que entra al canal y chécalo Uno es el factor velocidad Es un túnel Para alta velocidad Para automóviles Y la otra Hay otro factor Obviamente que Yo traigo una bicicleta Ese es el factor Y el otro Es Que a esta hora Y en este día especialmente La gente viene súper 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 borracha Es el día Donde todos los zapatillos salen de fiesta Y bueno en concreto El túnel es este Pues bueno chequen la cantidad de carros Que entran La verdad no sé si voy a tener un chance banda Quizás si espero un stop Un stop tenga un poco de suerte Pero no lo sé La verdad es que se ve muy cabrón Está larguísimo banda Pero ni modo vamos a darle Vamos a aprovechar este stop Panda ya no puedo pedalear más Literal Alcancé toda la velocidad que podía Oh my god Verga No sé cómo le voy a hacer Para salir de aquí Ya vienen los carros banda Wow Wow Wey está larguísimo wey No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Banda la adrenalina No seas mamón Me tengo que salir de aquí rápido Chequen eso Banda Se me acabo la fuerza Se me acabo el aliento Banda justo adentro Se siente el sonido de los motores Se siente la vibra como si Como si fuera a valer La verdad no puedo más Necesito descansar Pero ningún Ningún lugar de estos parece seguro para descansar Voy a sacar un poco de dinero de mi billetera Y vamos a Vamos a apoyar a unos homeless que acabo de ver Les parece que es una pareja Pero vamos a ver que onda Hola buenas noches Son de Guadalajara ustedes Miren Para que se Se aliviane para cenar o algo Sale carnal para una tortita Chido wey La chica La chica La chica que es chico Me esta gritando que regrese Quizás Me quiera pagar con una especie de favor Pero creo que estoy bien por ahorita Creo que ya tuve suficiente adrenalina esta noche Necesito Necesito regresar a casa Banda Estuvo cabrón esto Y bueno Banda Ya saben que si quieren salir a destruir las calles Y no tener frio Pueden comprar nuestra hoodie Entren a la tienda en línea Es la hoodie oficial del canal Así que No olvides comprar la tuya Por ultimo quiero despedirme de todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por apoyar Por comentar Yo se que les gusto mucho el anterior Espero que este también les guste Porque lo hice con mucha dedicación Esta bastante extremo andar a esta hora Pero todo lo que hago Lo hago por ustedes Así que sigan escribiendo Siganme dejando saber Que les gusta en este canal Y vamos por el medio millón de suscriptores Si se puede Así que confío en ustedes Boom bitch